Ayer en la tarde, los teléfonos de Eliezer Góngora Izaguirre, coordinador del OMPACU en Jobabo, Blastuna, y de su esposa, Lariuska Molina Enamorado, fueron dejados sin servicio por el régimen castrocomunista. Ellos habían acordado con Radio Martí que tendrían participación en un programa en el cual denunciarían los constantes ataques de la policía política en Jobabo contra este matrimonio opositor y sus dos hijos pequeños. Les dejaron sin comunicación para que no hablasen, para que no denunciasen. Eliezer, ¿qué cosa tienen ustedes que decir que a la tiranía le molesta, le preocupa tanto, al punto en que, por solo establecer esta comunicación con Radio Martí, le dejaron sin servicio telefónico? ¿Qué está haciendo la tiranía contra ti y contra tu familia? Bueno, sí, ellos principalmente lo que quieren es que nosotros nos comuniquemos al mundo, que el mundo conozca nuestra situación, los constantes ataques que ellos han ido llevando a cabo hacia nosotros solamente por oponernos al sistema. constantemente la represión se ha dirigido hacia mi sido en la escuela, que constantemente allí le viven diciendo palabras ocenas hacia nosotros los padres. También dirigen los ataques hacia los vecinos de mi barrio, le tiran incremento humano en mi casa, le tiran pescado podido con gusanos y pica-pica encima de la cama. Importantemente viven persiguiendo y sentimos a la persecución por todos los lugares y caminamos también a restos. Vienen apedreando tu vivienda constantemente. Sí, correcto. Han roto hasta el techo de tu vivienda, estando tus niños pequeños dentro de la casa. ¿No les importa a estos agentes de la policía política, a estos represores, el temor, los gritos, el peligro de auxilio de tus pequeños niños cuando sienten que apedrean con esa violencia a la vivienda? No se han medido a la hora de tirar excrementos y productos en estado de putrefacción, con gusanos incluso, pestilentes, productos que pueden producir enfermedades infecciosas en tu familia, en tus pequeños. No se han medido. Esto lo han dicho ya en varias ocasiones y precisamente por eso te dejan sin comunicación. No quieren que explique qué está haciendo la infame policía política de la más infame tiranía que haya acontecido en el hemisferio occidental contra esta familia pacífica que solo luchan de manera pacífica, valga la redundancia, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad, la democratización, por justicia y bienestar para el pueblo cubano. Tienen su hermano que también está sufriendo con tantas acciones represivas que está sufriendo el hostigamiento, el acoso de los órganos represivos del régimen. Lo encarcelaron, dijiste, por un delito fabricado y ahora en prisión por su actitud de incidente y por ser tu hermano. Lo confinan en senda de castigo y le están haciendo muchas cosas. ¿Cómo se llama él y qué está pasando con él? Bueno, él se llama el de Ogón, que se encuentra en estos momentos confinado en una senda de castigo. Ya llevo a hoy 35 días en un mundo calabozo, el régimen de la crista. Allí le niegan todo tipo de beneficios, el derecho del teléfono también se lo niegan. Le niegan también que yo como hermano de él, solamente por ser opositor, también un hombre tenga comunicación con él. No puedo verlo, no puedo hablar ni siquiera por teléfono con él. La única persona que se puede comunicar con él es mi madre y mi padre. Y cuando esto se lleva a cabo, en presencia de él están dos oficiales de cárcel de inscripciones o de la seguridad del Estado mandados ahí por la policía política, esas dos personas tienen que estar ahí. Si él se expresa de alguna forma o cree que está dando un tipo de mensaje para que me lo den a mí o un tipo de saludo, podemos decir, pues ahí mismo le cortan la comunicación y lo pueden llevar para hacer de la vida. De esta manera trata la tiranía a quienes luchamos por un futuro mejor para todos los cubanos. Queremos que en Cuba se respeten todos los derechos humanos de todos los cubanos.